Madre mía, como vea esto Antonio, madre mía. Coño, qué casualidad, mira. Estamos en Urbanity, esta es una feria de arte urbano en la que hay casi 30 galerías, más de 90 creadores y es la cuarta edición. Además de esta exposición, Urbanity se expande, hay murales de arte urbano por toda la ciudad e incluso hay 20 pantallas, esta que está en la parada de los autobuses, donde 20 artistas han colocado una obra cada uno de 10 segundos, que por cierto, entre todos ellos hay uno que a mí me gusta mucho y es Philip Kustik. Buscadlo, buscadlo, mola, mola, mola su obra. Esto es una feria donde el arte se saca a la calle, pero también el arte que está en la calle entra en las galerías, entra en los espacios expositivos y es muy actual. Bueno, a ver qué me encuentro. Mira, ese es el Banshee pero no está triturado. ¿Lo ves? Es el mismo. Mira, es 540 de 600 copias. El lienzo fue lo que se rompió, o sea que hay más de 600 obras como esta. La joven de la perla, de Vermeer, pero con otra técnica. Esto lo estamos viendo también en algunas galerías, en otros espacios, que hay mucho revisionismo. Que de venta, mucha venta. Mira, tengo una duda, que estos son, claro, son tablas de monopatín. ¿Están hechas para usarla o ha usado la tabla de monopatín como soporte? Ha usado la tabla de monopatín. La obra de Málaga tiene aquella imagen. Y esta obra de aquí me recuerda mucho a Liechtenstein. Es pop art en estado puro, pero en el siglo XXI. Oye, Botero, aquí te están haciendo la competencia, ¿eh? Esto es pintura al óleo y además parece que está aplicada con espátula. Y hay un uso del color bastante interesante. Helen Burr, like. ¿Esto qué es? ¿Una obra para anunciar Nike? ¿Es un artilugio que si se le da explota todo el universo? ¿O que se la han dejado aquí porque no saben dónde ponerlo? A lo mejor una escultura y le estamos faltando respeto al ampartista. No sabemos. Mira, qué chulas esas cabezas. Estas son esculturas contemporáneas. Recuerdan mucho a los juguetes de los niños, ¿verdad? Tanto en el color como en la forma. Pero evidentemente esto es el anti-superhéroe. Está como sudando mucho, ¿verdad? Parece que suda mucho. Aquí vemos una mini rampa para monopatines que te lleva directamente a esta obra. Aquí veo obra de Sergio Mora, que también hemos visto algo de obra gráfica suya en Drawing Room. Pero aquí hay cuadros bastante grandes, muy interesantes. Hay cerámica, hay dibujos, hay pintura. Y esto parece una exposición individual suya. Mira la cerámica. Está llena de referencias de la televisión, de internet, de los 80, de los 90. Crea su propio universo con estos personajes. Aquí está Ete, pero como el caballero de la mano en el pecho. Si Jesucristo viviese hoy, estaría así. Crea en ti. La primera impresión que me llevo de esta feria, porque acabo de entrar prácticamente, es que hace honor a su nombre. Parece que estamos en la calle, está la música muy alta. La gente está de manera distendida viendo las obras, comprando, porque hay muchas obras vendidas. Y claro, como es obra seriada, alguna se ha vendido cuatro, cinco, seis y siete veces. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Lo ves? Esto ya no es una videocreación, sino que están documentando el proceso de pintura de un graffiti. O de varios, ¿no? Hay algo que me parece muy común en todas las ferias, tanto en el arte más clásico, si lo podemos decir así. O en este, que es arte urbano, supuestamente más contemporáneo. Y es que percibo la ausencia del rostro, tanto en figuras de chicos, chicas, hombres, mujeres, como en referentes como Mickey Mouse, la Pantera Rosa, los ositos de peluche, que nos recuerdan mucho a nuestra infancia. ¿Qué está pasando? Nos estamos perdiendo quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos. Vamos a seguir, ¿no? Viendo las ferias. Mira, cómo no, los Simpsons, que es la nueva Mona Lisa del siglo XXI. ¿Cuántos dosieres de artistas jóvenes te llegan y cuántos coges, si es que has cogido alguno? Nos llegan bastantes dosiers todo el tiempo. A lo largo del año, pues pueden llegar aproximadamente, no sé, unos ciento y pico dosiers. Sí que es verdad que a algunos le hemos seleccionado directamente del envío de su dosier a nuestra galería, pero normalmente intentamos descubrir distintos artistas, tanto en ferias o en otras galerías o por internet. ¿Qué perfil de persona compra obras en tu galería? Pues de todo tipo, normalmente coleccionistas. La verdad es que el tipo de artistas que nosotros llevamos suele ser gente que colecciona. Mira, mucho pop-arte, mucho arte pop, mucho Warhol. El espíritu de Warhol se respira por aquí, se respira. Qué chulas estas esculturas, ¿eh? Está hecha por artistas sevillanos. ¿Ah, sí? Estas piezas se salen hechas en terracotas, siguiendo un tratamiento clásico de lo que es el barroco sevillano. Realmente son caritas de vírgenes. Es verdad, o sea, estos son caritas de vírgenes, pero con cuerpo de Pinocho, con todas las referencias de los cuentos infantiles. Hay que coger las antiguas técnicas, ponerlas a servicio de lo que se está haciendo ahora. Obra divertida también. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y esto es acrílico, óleo? Óleo. Óleo. Nuestra tendencia es la figuración, sobre todo la pintura bien hecha, ¿no? Esa pintura académica. Bueno, es pintura académica, pero el tema no es nada académico, es muy contemporáneo. Bueno, pues, ¿sabes a qué me recuerda esto? A la pintura de Vermeer. Estuve viéndolo en el Museo de la Haya y lo que hacía él para conseguir este efecto, pero en sus paisajes más pequeñitos, era poner pinceladas más oscuras, después más claras, pero él lo hacía con un pincel de un pelo casi. Y aquí están con pinceles un poco más grandes y da un efecto fotográfico, ¿verdad? Ammosférico. ¡Qué chulo! Igual. Mira, el mejor regalo que me han hecho en esta feria. Una calavera de México rellena de tequila. Toma ya. ¡Viva México, cabrones! Tienes esculturas de tela, pero qué bonito, ¿verdad? Qué interesantes, qué bien modelado, qué pelaje en las orejas. Cómo no, cómo no, cómo no, tenés que estar en esta feria. Dalí, que se cuela en todos lados. Esto es la misma técnica que esas nubecitas que hemos visto por todos lados, pero han puesto una especie de pantera, de tigre, ¿no? Figurativo. No es que sea mucho más interesante que las nubecitas, pero tiene algo más. ¿Qué es esto? Esto me recuerda mucho a ese papel arrugado que vimos en Arco, pero aquí tiene una palabra, exodus, con una tipografía que evidentemente no está nada cuidada, hecha a la ligera y hay unas caritas. Mino Gustar. ¡Vamos, vamos! Mucha venta, ¿eh? Es el último día también. Más Bauhaus, más Bauhaus, más Bauhaus. Además, esto es un tipo de arte sostenible, que no se te olvide. Mira, fíjate esta obra. Esto es un collage pictórico. Aquí tenemos a Matisse, aquí tenemos a la Tortuga Ninja. Esto es arte clásico. Una caja de galletas con un chico que se ha perdido en su propia cabeza, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Una canina, ¿cómo no? Las caninas que están de moda. Esto parece cajas reventadas, ¿no? Las ha pintado y las ha reventado un poco. Como las cajas de brillo de Warhol que vimos ayer, pero pintadas y reventadas. Fíjate qué curioso que nos hacen pasar por el sitio donde se dan las conferencias para intentar que nos interesen. Y esto me recuerda mucho a cuando en el aeropuerto te hacen pasar por esas tiendas antes de entrar a coger el vuelo para ver si pica. Esto es una gran escultura hecha de cartón. Pero mire lo que ha pasado. Mickey le ha pegado dos tiros a un dinosaurio y se lo está comiendo, literalmente. Aunque Mickey también es de cartón. O sea que eso es importante. Oye, mola mucho esta escultura, ¿eh? Me gusta muchísimo. Bueno, vaya sorpresa, ¿no? La primera vez que me encuentro a alguien con una obra que ha comprado en una de las ferias, ¿no? Cuéntame, ¿qué es esto? Pues es una escultura de Martín Lagares y verde resina, súper asequible. ¡Qué guay! Que es lo que me ha fascinado. Una obra de Martín Lagares por 200 euros. ¿Y dónde la has comprado? En Ibris. En Ibris. O sea, fíjate, Ibris después viene aquí. Todo convive, todo esto está guay. Amateur escultor, ¿no? Sí. También. Un artista que apoya a los artistas comprando obras. Joder, esto es un aplauso por lo menos, ¿no? Una de las cosas es poner los precios, que los precios sean asequibles. Asequibles, son muy importantes. Porque yo, si esto cuesta un pastón, claro, esto no me lo compro. No sé quién nos dijo en alguna feria que poner precios altos a las obras de arte era matar el arte. Porque, claro, no lo puedes comprar, el artista no puede comer porque no vende obras, eso para la cadena. Así que poner precios altos, en cierto modo, sí puede matar al arte. Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención de esta feria es que estoy viendo a muchas familias con niños pequeños. Veo niños, niñas, por todos lados. Y es que este tipo de arte, claro, atrae a los niños e incluso al niño que tenemos dentro. Esto ha quedado muy cursi, ¿no? O que lo metemos. Han cogido unas adidas, han hecho un poco de dripping y ya es una obra original. Pues no, esto es Amparte, chica. Veo que en las galerías hace mucha pedagogía porque hay vídeos en los que te muestran el proceso de las obras, se ven a los artistas trabajando. Pues mira, ese concepto mola, ¿eh? Esto recuerda un poco a Miró, ¿no? También Miró presente aquí. Aquí estamos viendo algo que no puede faltar en una feria urbana, que es el cómic como obra de arte. Esto es un cuadro que te cuenta una historia, pero literal. Madre mía, como vea esto, Antonio. Madre mía. Coño, qué casualidad. El azote de la Amparte. ¿Qué tal, Antonio? Ha quedado estupendo, ¿eh? Seguro que se lo va a creer todo el mundo. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, aquí va a haber un poquito de arte, ¿no? Sí, 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 claro. Está muy bien esta feria, ¿no? No te podemos quejar. Está muy bien, está muy bien. Ah, vale, vale, vale. Están bien las ferias en general, ¿eh? Ha subido mucho el nivel, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vives del arte? Sí. Perfecto. O sea, vives del arte y además... Bueno, del arte y de la ilustración, sobre todo. Sí, claro. O sea, yo no vivo de la obra que vendo, aunque ahora estoy vendiendo mucha obra, pero vivo de colaboraciones con marcas, haciendo gráfica publicitaria, bueno, pues de todo. O sea, como vive un ilustrador. Oye, pues acompáñame y vemos alguna horita, ¿no? Venga, vamos a verlo. Es una pintora clásica, porque todas estas facturas, esta manera de entender el óleo, después estas pinceladas, realmente parece muy contemporánea, porque tiene este grafismo aquí, pero esto es pintura clásica. O sea, me gustaría preguntarle a Ana Barriga el porqué de este tipo de obra. No sé si son bodegones que ella hace simplemente por estética, que realmente son muy estéticos, o si hay algo más detrás. ¿Quiere contar una historia o no? No lo sé. A nivel de factura, todo esto es como muy clásico, pero yo creo que de fondo le da como un spray, con colores súper saturados, muy puros. Entonces yo creo que eso, el colorido, es lo que hace que parezca súper contemporáneo, a pesar de que la factura quizá es de una persona que tiene oficio. A mí me encanta, yo creo que es de mis pintoras, bueno, mi pintora favorita actualmente. Buena pintura, buena pintura. Vale, estamos de acuerdo entonces, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Hombre, me parece bien que ahora que se están hablando mucho de la sostenibilidad, ¿no? Que coja un cartón, ¿no? Para, de soporte, ¿también es suyo? Para hacer un falso Picasso, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Creo que también ella usa, usa lacas, porque hay ciertos tonos muy puros, ¿no? Y como muy saturados, quizá. Ah, pero mira, esta pincelada, que se nota que está hecha así con el pincel manchado con tres colores, así, ¡tras! Eso es una delicia. Esto es muy barroco, pero como con el barroco se puede hacer algo muy contemporáneo también. Bueno, me alegra que estemos de acuerdo. ¡Gome, gome! Es que tengo que hacerme moderno también. ¿Qué me dices? Ah, coño, pensaba que era un stand para... A lo mejor para... Es una escultura, no la toques, ¿verdad? Pero no sabemos si es una obra o es algo decorativo, o es una mesa... No viene nada, ¿no? No viene nada. O sea, que si tiene cartelito es una obra. Si no tiene cartelito, puede ser un mueble. Yo es un mueble que tendría en mi casa, también te digo. Que yo tenía un pasado muy grafitero y hasta bailaba breakdance. Y tenía un grupo también, ¿no? De verdad, yo he sido muy rapper, tío. ¿Y esto qué te parece? Me ha recordado mucho a la obra de Martín de Lucas. A mí me recuerda mucho a la pintura de Montpau. Lo que pasa es que es como si Montpau se hubiese convertido en un niño y lo hace así. También a la Bauhaus, que hay mucho Bauhaus por aquí. Me interesa, pero no me interesa demasiado como para profundizar. Pero el arte urbano tiene otra cosa, que se presta mucho a hacer merchan, ¿verdad? Sí, claro, y aplicarse en todos los medios. A todos, a todos. De hecho, bueno, en la época en la que yo era un grafitero radical, no me gustaba que se formalizase en esas obras y se metiesen dentro de... Ahora ya he cambiado abierta la mente, open mind. Pero en un primer momento sí que decía, joder, no, el arte de la calle que está en la calle. Ahora no, ahora lo disfruto muchísimo. Además, yo veo ahora un feedback natural. O sea, el arte de la calle entra a la galería, lo de la galería sale a la calle. Pero es verdad que cuando vas creciendo, claro, a ti ya no solo te interesa lo que ves en la calle, te va interesando, vas a un museo, te va interesando y creo que la mezcla es un buen resultado. Esta feria... Siempre enriquece. Yo, yo, ok. A mí sí gustar. ¿Por qué has venido a esta feria o por qué vas a la feria? Bueno, a mí, yo la verdad no tengo mucha idea de arte, pero me gusta estar un poco al día y yo me dedico al final al mundo de la moda, de la estética y yo creo que en este tipo de ferias más modernas sí que podemos ver un poquito tendencias que luego es verdad que se traducen en tendencias generales en todos los sentidos. Es verdad. Y además ahora el arte está muy de moda. Claro. Y cada vez están más relacionados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Me habéis puesto una broma? Mira, esto se llama traición. Me han traicionado. Qué bueno. Y además de mundo piru. ¿Dónde estás? ¿Qué cabr... Esto es arte urbano, eh? Las pegatinas, arte urbano y frío de acalo. Esto, si me dices que es de un discípulo de Andy Warhol también me lo creo. Y esto es lo que te decía que lo veo ya un poco no tan moderno. O sea, estoy hasta pasado de moda casi, ¿no? Sí, yo creo que el intentar ser muy moderno a veces hace que dejas de ser moderno. Bueno, eso es mi opinión, claro. Claro, como lo vemos tanto ya es como que estamos anestesiados ante este tipo de imágenes. Sí, como que ya no llama la atención. Incluso hacia este tipo de colores, colores flúor, estos rosas, estos amarillos tan fuertes. Es verdad. Míralo, ¿ves? Las camisetas, lo que decíamos antes. Que el arte urbano ya se mezcla en todo. Pero esto serán obras de arte, ¿se podrán tocar? Sí, ¿no? Hola. Pues son chulas, eh. Esta le pega a Alex, eh. Esto es lo más. Esa galería me encantó el año pasado y este año, mira lo que nos hemos dado cuenta. Que este cuadro, que nos han dicho que fue pintado en octubre, tiene... Coronavirus. Y además... Corona. Corona. Y aquí otras coronas. Esto es un cuadro visionario. Ha sabido predecir el futuro. Es como una matrioska. Pero la matrioska es un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. Y este pulpo, no sabemos qué es porque parece que se lo ha comido. Esto se ha comido al pulpo. A mí me encantan los cuadros que cuentan historias, eh. Y este, hostia, un muñeco de nieve con las tripas fuera. Pues está guay, eh. A mí estas cosas me gustan. Sé que pueden ser desagradables, pero no está pintado de manera desagradable. Mira Alex, aquí está Grace, que ella se ha convertido en toda una obra de arte. Esta obra, creo que le gustaría mucho a mis amigos los Prietos Flores, eh. Oye, ¿por qué no se las regalamos? A mí también me gustan, eh. Boa Esponja, yo soy fan de Boa Esponja, eh. Soy súper fan de Boa Esponja. Una de las cosas buenas de esta feria es que, claro, sea una feria comercial, muchos tienen los precios puestos. Y si no los tienen puestos, te lo daban sin ningún problema. En esto han mejorado respecto al año pasado. Los referentes de esta feria son, pues ya lo hemos visto, los dibujos animados, los juguetes, todo lo que tiene que ver con la infancia. Y es que el arte urbano está lleno de eso. He visto, igual que en otras ferias, muchos bodegones modernos. La tendencia es que estamos volviendo atrás, pero con materiales de hoy. Y la crítica que le hago a esta feria, que es que es la única donde no he podido hablar con el director. Y no es porque no estuviese planeado. ¿Qué va? Si mi equipo, que ya sabéis que trabaja fantásticamente bien, ha estado intentándolo y o no ha querido, o no ha podido, no sé. El caso es que en organización sí le doy una valoración muy negativa. Estáis suspensos, Urbanity. Esto no se organiza así. Además, había cierto caos entre las galerías, entre la gente que pasaba. Bueno, si mejoráis, pues mira, otra cosa es que la música quizás estaba demasiado alta, como el año pasado, con lo cual no se podía conversar muy bien, había excesivos ruidos y claro, eso hace que no puedas disfrutar de las obras de una manera óptima. Y ya sabes, no olvides suscribirte, dale a like, revienta el botón porque aquí no se ha acabado la cosa, quedan muchos, muchos vídeos, quedan las entrevistas, queda hablar con el público, todavía queda, 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 queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video